Bueno y les traigo una revisión de esta figura de Hulk, creo que es de la pelicula del 2003, creo que es la primera Así que, vamos a ver, para que la chequen Si queden bien, para que la ve, quería nada más mostrárselo, la tengo hace tiempo Creo que es una de las primeras que tengo, que tuve, o sea que tengo Ya esto no funciona, pero vamos para, es como si yo hubiera tirado un puño Vamos a ver las articulaciones, que son muy pocas, aquí en la cabeza Está ahí lleno, doble de punta de articulación en el codo La muñeca hacia atrás y hacia adelante No tiene el 360, más que para adelante y para atrás En el estómago no tiene mucho peso, porque eso es para hacer el movimiento En las piernas, lo que tienes para frente y para atrás Y doble punto de articulación en la rodilla Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado Dale like, favorito, comenten y hasta la próxima